Bueno, tras un largo tiempo de espera entre que la guitarra fue enviada hasta que llegó y que tuve que pasar por las manos del luthier Lucas Carrera, por un poco de maltrato que sufrió en el viaje hasta Buenos Aires, y acá con la hermosa guitarra que enorgullece de tener, hecha por el gran luthier Luis Albarracín de Santa María. Las maderas que tiene le dan una sonoridad maravillosa, es increíblemente cómoda la guitarra. Bueno, les voy a mostrar un poco cómo suena este hermoso instrumento. Gracias por ver el video. Bueno, quiero creer que se nota la... con la majestuosidad con la que construyó este hermoso instrumento que tengo el honor de tener acá en mis manos. Un saludo muy grande para allá, para Santa María, para Catamarca, y Grande Luis a seguir haciendo instrumentos de esta gran calidad.